Pampita reveló si irá la del libro de Benjamín Vicuña. En los últimos días, Benjamín Vicuña expresó que va a publicar un libro, Blanca. La niña que quería volar, en el que relata uno de los episodios más dolorosos de su vida. El fallecimiento de la pequeña de seis años que tuvo en el pasado con Pampita. A lo largo del libro, Vicuña repasa los hechos tal como sucedieron y el camino que atravesó con Pampita y la pequeña Blanca con el objetivo de transformar el dolor en algo más. Pero principalmente buscando cerrar su duelo. Acerca de la presentación del libro y de la posibilidad de asistir al evento, en comunicación exclusiva con gente. Pampita dijo que no iba a ir. No, no voy a ir y todo lo que quieran hablar del libro lo tienen que hablar con él porque me parece que es él el que tiene que declarar sobre el libro. Expresó sin dejar mucho espacio para la repregunta. En otro momento de la entrevista, habló de su futura participación en el Bailando por un sueño. El éxito de Marcelo Tinelli que va a retornar en América. Me encanta, somos muy exigentes los jurados. Dijo entre risas. Luego, añadió, uno no exige que tengan una gran técnica, pero sí que se note el ensayo. El compromiso, las ganas, el disfrute. Para Pampita, no hay que ser un bailarín espectacular, pero sí que se vea una cosa prolija y equilibrada. Que le pongan ganas, que cada uno saque su mejor versión. Por último, acerca del nuevo fenómeno del streaming. Declaró, mis hijos me deberían enseñar, ellos la tienen re clara. Yo me quedé en el tiempo, pero en algún momento me actualizaré.